Con el objetivo de generar sensibilidad tanto personal como colectiva a cada integrante de la red de monitores culturales del Valle del Cauca sobre la discapacidad en cualquiera de sus formas, la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Cultura Departamental realizó el primer encuentro departamental de arte inclusivo para personas con discapacidad. Estamos generando ese impulso en el cual generamos entrega de esas herramientas pedagógicas para seguir acompañando en el territorio a las personas en situación de discapacidad para que ellos puedan disfrutar de sus derechos culturales. Tuvimos una jornada de formador, de formadores. Qué bueno que se realice este encuentro departamental, sobre todo porque termina siendo un ejercicio de formación a formadores, pero lo más importante es que está en la agenda pública y creo que este tipo de iniciativas se convierte en una excelente práctica de réplica para los demás departamentos. En la jornada se realizó un taller inclusivo en el que se orientó a 75 gestores de la red de monitores culturales en promoción y participación del arte en personas con discapacidad. Se compartieron conceptos y herramientas para la atención a personas con discapacidad desde el enfoque diferencial. ¡Gracias!